Hola Estefanía, bueno, tu pregunta gracias por preguntar porque la verdad que una de las cosas que más me gusta de todo lo que pude hacer fue que este personaje me dio la posibilidad de ser muy mala, de ser muy buena de cantar, de bailar, de comunicarme con los chicos, de que los chicos me hagan buena o sea que es todo un mundo que le pude hacer a esta mujer que me parece que es muy lindo de trabajar para una actriz Gracias